Ah, me dio hetero. Voy contigo. A la perra, a la perra, meee... Ustedes me acuerden que yo. Cada luna llena el mes, pero todo lo demás, le gana lo que me das. No, no, no sé de qué trabajes. Sal a tenerte cerca, siento que vuelvo a empezar. Ay. O sea, está como de esos gordos que dan la esquina, güey. Hola, ¿a tu? ¿Te dije, hijo de puta? Sí, ¿lo hace güey? Yo no quiero si vienes o si vas, si subes o bajas, si no estás seguro de lo que sientes. Venga acá, contentadito. Ah, eso es así. ¿Por qué te vas perfecto? ¿Por qué te vas perfecto? ¿Eres para ti? ¿Ponía? ¿La sombra que pasa la luz que me abraza tus ojos mirándome? ¿La calle que canta su canto de diario, el mundo moviéndose? ¿Y yo sé que tienes miedo y no es bueno? ¿Me está seguro? Sí. ¿Y para esto que nos viene sucediendo? ¿Pero eres para mí? ¿Me lo ha dicho el viento? ¿Eres para mí? ¿Eres para mí?